Siento como Don Barriga, mi cuerpo no lo aparenta Tú vives dentro de mí, vine a cobrarte la renta Aunque a veces quieras sacarte de mí por sentirme torpe Cada vez que te me acerco me recibes con un golpe Me haces sentir transparente, tú ni a verme te detienes Tu corazón y sentimientos creo que están faltas diferentes